¿Qué es la reproducción de la reproducción? Tuvimos el honor de acompañarnos el doctor Ed Hoffman, también un referente a nivel mundial prácticamente de lo que es reproducción, hablándonos un poco acerca de lo que son las nuevas tecnologías en el uso de la IATF y también el uso de un nuevo producto que es el Progestar 096 para poder mejorar los índices de preñé en los animales bolivianos. Este evento se hace siempre en el marco de la Expo Cruz porque sabemos que es una vitrina muy importante donde todos los ganaderos prácticamente se encuentran en el día a día, así que quisimos acomodarnos a la disponibilidad de ellos para que puedan asistir a esta clase de evento. El Reproduz Más Bolivia es un evento de valor con la intención de aportar conocimiento a lo que es la parte de reproducción bovina en el país y que esto se pueda ver reflejado en los resultados de los índices productivos de cada predio de productores bolivianos. Es un pilar muy importante la parte de reproducción, la parte de sanidad, nutrición, en eso también estamos nosotros con la reproducción, acompañando a la genética, a la infraestructura también. Entonces dentro de cada uno de los pilares siempre va a haber un aporte de parte de asesores técnicos como es el caso de nuestro equipo de Biogenes Cibagó Bolivia para que de esta manera podamos ir de la mano con el productor que permita que la sanidad que ellos invierten en sus animales tenga los resultados que se esperan.